El sol pegaba de frente y molestaba. Deshacía los colores del cielo. Una mancha aceitosa en el parabrisas. Elvira les cantaba una canción a los chicos. Era la historia de una ardilla que se encontraba un tesoro distinto en cada una de las nueces que iba abriendo. Los chicos pedían más y Elvira, para concentrarse, cerraba sus ojos grandotes detrás de los cristales color miel de sus lentes. Iba inventando la canción mientras cantaba. Las palabras surgían igual que las tiras de papel que los magos hacen aparecer en sus bocas y que se estiran y se estiran y no se cortan nunca. Empezaba al fin las vacaciones y en la ruta, los cuatro, en un país extranjero, siguiendo la voz castiza del GPS, fluían como la serpentina y los pañuelos en un truco de magia. Una magia sencilla, doméstica, suya. Elvira había apoyado la espalda en la madera tibia de la cabaña y miraba el cielo. Decía que eso era increíble, que al final estaban en paz, que era un placer. En las estrellas, en el cielo limpio, veía otros cielos anteriores. Sobre el Paraná, en su infancia, encima de las dunas brasileñas durante unas vacaciones de soledad precoz, por primera vez borracha, con amigas, estaba en esos cielos. Elvira descansaba. Los nenes se durmieron sin comer, en el sillón. Los dos brazos y las piernas entrecruzados, un mejunje. Eran lucecitas ellos también, los nenes, Elvira, Julián, que bajaban la intensidad, parpadeaban despacio y se acomodaban para dejar el viaje atrás, renovar fuerzas. Eran vida y polvo cósmico. Eran cielo. Una historia posible desplegándose. En la cama, Julián y Elvira se besaron y se abrazaron, pero no hicieron nada más. Después de estar un rato en silencio, en la oscuridad, Elvira le preguntó a Julián si escuchaba el mar. Sí, claro, lo escuchaba.